Lo que estuvimos viendo hasta ahora fue la importancia de lo breve y lo escueto al momento de pensar la transmisión de datos informativos con el análisis de las primeras lecturas y la búsqueda de las W y cómo podíamos sintetizar, eso del ser sintético, del ser breve y directo es clave. Vimos los elementos de la noticiabilidad, desde donde yo establezco criterios para pensar qué acontecimiento es noticiable y cuál no, o cuál tiene más carácter de importancia que otro, y cómo destaco la W asociada con esa noticiabilidad. Después vimos las fuentes, que fue lo último que estuvieron indagando, para reconocer de dónde puede provenir los datos que alimentan esas 5 W que hacen que yo pueda convertir un acontecimiento en noticia. Estamos ahora, una vez que tengo todo eso que está contenido en el universo de la planificación, es decir, lo previo antes de empezar a producir, ¿cómo me pongo a producir un texto noticioso para radio? Que es el contenido de esta clase, que tiene que ver con la redacción de noticias. El material está subido, por supuesto, al Classroom, y lo que ustedes van a notar en este material es que yo me detengo en tratar de hacer una suerte de fisura, grieta, en un concepto que siempre ha estado muy anidado, que siempre se lo asocia de una manera casi natural, sin ningún tipo de cuestionamiento, pero es clave que el periodista entienda que estos dos términos tienen cargas en el campo profesional diferentes, que es información y noticia. No, si bien cuando decimos información creemos que es lo mismo que noticia, no es así. Porque si bien no existe ninguna noticia que no tenga información, no toda información es noticia. ¿Se entiende? No existe noticia sin información, pero no toda información es noticia. Y vamos a ver por qué. Para esto vamos a trabajar tres definiciones claves. La primera que es información, la segunda que es noticia, y la tercera que es noticia radial. Esas tres nos van a servir para la elaboración del práctico que tenemos que realizar. ¿Qué es información? Bueno, la información viene, el término información, tiene su origen en el periodismo en la palabra news, nuevo. La información es eso. Todo lo nuevo que llega a mí de algún modo. En periodismo nosotros le vamos a prestar atención a cualquier dato que tiene una carga nueva, que tiene información. Tres tipos de información podríamos reconocer dentro del ámbito de interés del periodismo. Aquello que es nuevo en el tiempo. Es algo que no estaba pasando y pasa ahora. Por ejemplo, los choferes anunciaron el levantamiento del paro de colectivos. Nuevo en el tiempo. Puede ser nuevo en el análisis. No había sido pensado antes. La OMS asegura que solo llegando al 70% de la población vacunada se reducirá la pandemia de COVID. Antes no lo había dicho la OMS. Es nuevo, pero no es nuevo como dato, sino nuevo como análisis de todos los análisis que la OMS viene haciendo sobre la problemática de la pandemia. Algo, tercer elemento o modalidad de la información nueva, es nueva en el conocimiento. Por ejemplo, la política de un solo hijo en China está llevando al desbalance de género, provocando una generación de hombres que nunca podrán casarse. Eso es nuevo en el conocimiento, porque aparece como resultado de eventos que se están dando en la actualidad. Entonces, estos tres formatos son informaciones. Informaciones nuevas. Contienen algo nuevo que son de interés periodístico. Pero todavía no son noticias, son informaciones. Pasamos. Entonces, ¿qué es la noticia? Bien. La noticia, para ser noticia, tiene que ser una información que pase por el sedazo del periodista. Es decir, que el periodista la intervenga la información y la convierta en noticia. ¿Cómo convierte el periodista en noticia una información? A través de la aplicación de estos tres momentos. La considera noticiable. Reconoce la 5 o la 7 W. Y la comunica en formato piramidal. Entonces, el periodista es un operador de la información, se la apropia, porque considera que es difundible, es de interés para una audiencia. Tengo W para comunicar y la transmito en formato piramidal. Avanzamos. ¿Cuáles son los criterios de noticiabilidad? Bueno, ya habíamos remarcado algunos. La urgencia es algo que está pasando ahora, entonces hay que informarlo, no puede esperar para después. La gente lo tiene que entender y saber ahora. La proximidad, cuando más cerca en el tiempo, o espacialmente esté el acontecimiento de mi público, o del lugar en el que yo me desarrollo como periodista, mayor interés noticiable tiene. Y la novedad, es decir, aquello que es nuevo porque hasta ahora no había pasado. Entonces, no había información como esta antes, entonces la tengo que difundir. Yo me guío por estos grandes conceptos, yo creo que les había dicho que los criterios de noticiabilidad son muchísimos. No son tres, no son tres, son un montón, pero estos tres son los más relevantes para la noticia, especialmente la noticia radial. Urgencia, proximidad, novedad. Acontece algo, tengo información de ese algo, lo considero noticiable, y entonces ¿qué hago? Aparecen las doble B. Las cinco o las siete doble B, como yo quiera llamarlas. Es decir, necesito de esa información saber el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué y el para qué. Entonces, con las doble B, a la información, que es noticiable, la voy a transportar a un formato piramidal, de pirámide invertida, donde voy a contar lo más importante primero, y lo menos importante al final. Eso más importante va a tener que ver con las doble B más importantes, y las doble B menos importantes aparecen después. ¿Vamos a un ejemplo? ¿De cómo sería esto? Información. Esto es información. El, la EPE, perdón, está mal ahí el artículo. La EPE anunció un corte de luz para mañana miércoles desde las cero horas hasta las seis de la mañana. Pero eso es una noticia, profe, me van a decir. No, eso es información, es un dato. Noticiable. Novedoso. Y hasta urgente, podríamos decir. Y próximo. Porque nos afecta a todos los que somos audiencia de un medio de Rosario. Entonces, la EPE anuncia un corte de luz para mañana miércoles desde las cero horas hasta las seis de la mañana. ¿Cómo hago esta información? Para convertirla en noticia. Así. Corte de luz en Rosario, desde las cero horas hasta las seis de la mañana. Corte de luz, ¿qué? En Rosario, ¿dónde? Desde las cero horas hasta las seis de la mañana, ¿cuándo? La EPE, ¿quién? Anunció que el corte se producirá para reparar cableados faltantes e importantes en importantes zonas de la ciudad. ¿Por qué? Los robos intermitentes en diferentes barrios desde hace 15 días han complicado el acceso al servicio. ¿Cómo? Se espera que al retomar la energía, vuelva a contar con luz toda la ciudad. ¿Para qué? Acá, en esta noticia que parte de una información, yo pongo la 7W. Puedo tener una información con la que no puedo completar la 7. Quizás me quede hasta el primer párrafo. La EPE anunció que el corte se producirá para reparar cableados faltantes e importantes en importantes zonas de la ciudad. Quizás sepa hasta ahí, pero tengo las 5W. Las 7 pueden aparecer o no. Ahora bien, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la información no es suficiente para que sea noticia. Yo tengo que asegurarme estar abordando las W del periodismo. ¿Qué es lo que convierte a la información justamente en eso? En un hecho noticioso. Que la noticia es un producto periodístico. Lo hace el periodista. La información la puede hacer circular cualquiera. Un Twitter. El Twitter de la EPE puede hacer circular información porque informa que va a haber un corte. Pero que lo haga circular. La EPE no es noticia. Es información. Es noticia cuando un periodista redacta esa información en formato noticia. Título, bajada, o lit y desarrollo. La noticia en radio. La noticia en radio aparece en diferentes momentos y estamos hablando ya aquí quizás exclusivamente de las AM. Pocas FM's conservan todos estos momentos en los que aparece la noticia en radio. Aunque algunas sí. ¿Cuáles son los momentos en que aparece la noticia? Bueno, en el panorama informativo. Que en el segundo cuatrimestre vamos a hacer un panorama informativo. Los boletines horario. Que es lo que yo le pido como cierre de este práctico. Los flashes y el móvil. Todos estos son espacios de intervención de la información periodística que se noticiabiliza para la radio. En radio, chicos, en AM existe un departamento que se llama Departamento de Servicio Informativo. Donde, generalmente, dos turnos o tres turnos, depende la radio. En Rosario, en Rosario, ya no hay más de dos turnos. Entre seis y ocho horas están los, en ese departamento, trabajando el jefe de noticias, los redactores, los mobileros, y el locutor de turno, que es el que lee los boletines. A veces con un periodista, que tiene que ser locutor también, si no, no lo puede leer. Los boletines lo leen solo los locutores. Eso es propiedad exclusiva del locutor. Pero el que lo redacta es un periodista. Los boletines están redactados por periodistas. ¿Y saben qué? Los que trabajan en el servicio informativo son periodistas que cobran por estar ahí trabajando en el servicio informativo. Son empleados de la radio y, por lo tanto, están bajo relación de dependencia. De ahí la importancia de poder ingresar y conocer el mundo de la noticia, o el desarrollo, o la generación de noticias, porque puede ser un ingreso laboral estable. No sé si estable, hoy no hay nada estable en este mundo. Pero quiero decir, un ingreso a una relación en blanco con un empleador. Como les decía, en ese espacio de trabajo, los periodistas que trabajan redactan panoramas, boletines, flashes y desarrollan móviles. Entonces, todas estas actividades tienen que ver con la noticia. Vamos al servicio informativo, que es donde aparece el boletín informativo. El servicio informativo, como dije recién en la filmina anterior, es el que se encarga de la producción del panorama, los boletines, los flashes y el móvil. Donde hay un jefe de noticias, donde hay mobileros trabajando, donde hay redactores, periodistas redactores, toda esa gente trabaja para el desarrollo del panorama, los boletines, los flashes y el móvil. Bien, vamos con detalle al servicio informativo. Decía recién, es un departamento dentro de la radio donde aparecen todas estas figuras que mencioné antes. Periodistas destinados a la producción, redacción y la comunicación de las noticias. Decía que el servicio informativo es el espacio en el que se generan los panoramas informativos. Por ejemplo, en los panoramas informativos nos vamos a encontrar que habitualmente hay dos en las AM. AM estoy hablando. Ahora quedémonos estacionados solo en las AM. Hay FM que lo hacen, pero no es lo habitual. En las AM sí lo es, sí es parte de la grilla de programación de las AM. Bien, los panoramas informativos suelen aparecer dos seguro durante el día, de lunes a viernes. Uno a primera hora de la mañana, entre las 5 y 7 de la mañana, que puede durar una hora o media hora, depende de las radios. Y un segundo panorama que aparece al mediodía, puede ser a las 12 o puede ser a la 1. En otra época había un panorama a la tardecita, tipo 6, 7 de la tarde, pero casi no es frecuente en las AM. Esos panoramas los diseñan los periodistas que trabajan en el servicio informativo. Recuerden lo que les dije, los redactores que están afectados como periodistas en turno de 6 u 8 horas a la radio. Vienen y cumple su turno de trabajo. En ese turno, elaboran un panorama informativo. Y elaboran los boletines horarios, que salen cada media hora. Cada hora y cada media hora vas a tener en las radios de AM un boletín informativo. Los flashes, que son otro de los productos que generan el servicio informativo, son excepcionales, no aparecen siempre. Hacen referencia a una noticia que es urgente y no puede esperar hasta el boletín. Si puede esperar hasta el boletín, no es un flash. Un flash es algo que aconteció ahora y no puedo evitar decirlo ahora. Por eso son excepcionales y deberían ser excepcionales. Y los móviles son parte de la radio. Aparecen en los programas de la programación de la radio, pero son personal de la radio, que se desenvuelven en turnos recogiendo en la calle, de la zona, el lugar o la región, noticias frescas para ir nutriendo la agenda noticiosa del medio. Para generar su propia agenda. El medio genera su propia agenda a través del cronista de exteriores, que está en el móvil, recogiendo información. Bien, esto me pareció interesante para definir qué es el flash. Esto lo dice López Vigil. Dice, el flash es la noticia misma emitida casi inmediatamente después de ser conocida en la redacción. Ello quiere decir que no forma parte de ningún servicio regular de noticias, por ser su aparición imprevisible. Los flashes son cortos, de pocos segundos, como su nombre en inglés indica, son relámpagos, aparecen cuando menos se los espera, tiene prioridad sobre cualquier otro formato, y ellos son los primeros datos más relevantes, por eso se llama privincia, y todavía no podemos convertirla en noticia porque faltan detalles. El flash todavía no es noticia, es una información a difundir de carácter urgente. Después, cuando tenga los demás datos, la convertiré de todas maneras en noticia. Lo que sí tiene el carácter de noticiabilidad, tiene el aspecto de la novedad y la urgencia como para difundirlo. Bien, el tiempo verbal que se usa en noticia es siempre el presente. Siempre voy a hablar, por eso no es, no, no, el hoy es una obviedad, es algo que está aconteciendo ahora. La noticia tiene el carácter de ser un acontecimiento que tiene pocos minutos o no más de una hora de haber acontecido, por eso aparece en el boletín, o si es muy de ahora y tiene carácter de urgencia, en un flash. O está aconteciendo en este momento y por eso lo estoy cubriendo con un móvil. Eso, tiene el carácter del ahora, por eso es presente siempre. ¿Cuáles son las fuentes con las que me nutro? Bueno, las agencias, los diarios, las revistas, los Twitter oficiales. Yo últimamente estoy leyendo que los Twitter oficiales, en vez de comunicarle a los medios lo que van a hacer, lo publican en Twitter primero. Y los medios lo recogen desde el Twitter para publicarlo, porque lo dicen ahí. De seguir los Twitter oficiales, porque también de ahí se recoge información que después se convierte en noticia para los boletines. El periodista de pauta, que se informa solamente lo que las fuentes oficiales le dicen, va detrás de las declaraciones de los funcionarios, de los comunicados oficiales, de las reuniones de gabinete, o el de tijera, que lo que hace es corta y pega de lo que aparece en otros medios de comunicación. Tratemos de evitar el periodista perezoso. Busquemos, si nos llega una información de una fuente oficial, tratemos de conseguir algo más. Levantemos el teléfono, mandemos un WhatsApp a alguien, indaguemos en otra fuente para tratar de nutrir un poco más eso que nos ha llegado. Que no quedemos como propaladores, ¿no? Como decía, como esas grandes bocinas que había en las avenidas de los pueblos o ciudades para difundir una noticia. Bueno, a ver. ¿Cómo estructuro una noticia para radio? Bueno, primero tiene que estar el título, obviamente. Hay, por ejemplo, nos podemos encontrar en el ET8, en los boletines del ET8, que no titulan. Pasan directamente a la lectura del cuerpo noticioso. Puede pasar. No es obligación titular. Pero yo sugiero, para entrenarse bien en la noticia radial, producir un título. El título siempre es la noticia. La noticia resumida debe estar en el título. Yo en el título le digo al otro, de esto te voy a hablar. Y después desarrollo. En el primer párrafo yo voy a ampliar, nunca repito lo que dice el título, nunca, nunca, nunca. Amplío el título, ya lo dije. Dije, paro de colectivos en Rosario. A partir de las cero horas, los choferes descontinuarán el servicio por falta de pago. Segundo párrafo, se espera recibir información de parte de Nación para determinar cuánto tiempo se extenderá. Ya estamos. Ahí dimos nuestra noticia. Lo que decíamos, frases que no superen las 19 palabras, párrafos no mayores a cuatro líneas, párrafos, acuérdense que son los párrafos, que tienen varias frases u oraciones. Puedo usar un recurso sonoro que advierte al oyente, advierte que lo que va a escuchar es el boletín. Tiene que haber un recurso sonoro. Puede ser una música especial, un efecto, o un copete grabado por un locutor que advierte que ahora viene Central de Noticias LT8, por ejemplo. Y es el boletín. Y ahí aparece después la lectura. Recuerden el criterio de pirámide invertida, que eso es clave en la redacción de noticias del periodista. En el título, ¿qué voy a destacar? Bueno, a veces puede ser el qué, porque es más importante, a veces puede ser el cuándo y el dónde, y a veces puede ser el por qué. No, el qué, paro de colectivos en Rosario. ¿Cuándo? Rosario, a partir de las cero horas, no contará con colectivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la radio es de Santa Fe, o la radio es de Buenos Aires. Entonces importa decir en dónde va a ser el paro de colectivos. ¿O por qué? La falta de subsidios al transporte urbano de pasajeros, genera un nuevo paro. ¿De dónde sale el título de radio? Imaginen el chiquito, el pibe, en una esquina tratando de vender un diario impreso. En la esquina, gritando, News enfrenta a Central por el título, por un nuevo título. Es la única manera que van a venir a comprarle el diario. Si no le dice qué es lo que tengo acá. Entonces en el título de la noticia digo qué es lo que tengo. Después te cuento de eso que tengo los detalles. Pero el título es qué es lo que tengo. Esto es lo que tengo para contarte. No ni suspenso, ni metáfora, ni medias, ni ambigüedad. Eso no sirve para el título en radio. No sirve. Puede servir para gráfica, pero para radio no sirve. El título es la noticia. Tiene la extensión que tenga que tener. De hecho, conozco muchos jefes de noticias de radio que le dicen eso a los redactores. No me importa el largo del título. Que el título me diga de qué me vas a hablar. De lo más importante. El qué, el cuándo, el dónde, el por qué. Qué es lo más importante de lo que me tenés que hablar. Qué hace noticiable esa información. Y hace que yo como periodista la convierta en noticia. Después cuando desarrollo, acuérdense, amplio el titular. Y escribo para que se entienda. Por lo tanto, siempre voy a usar sujeto, verbo, predicado. Es la mejor forma que se entienda. Hay alguien haciendo algo por algo. No hay modo. Es la mejor y el mejor orden para que se entienda qué estoy contando porque el único recurso que tiene el oyente es el oído. Si no entendí que los choferes paran por 24 horas hasta que le depositen lo adeudado, si no hago eso, no me van a entender. Porque si yo digo, hasta que depositen lo adeudado, los choferes de Rosario pararán por 24 horas, cuando llegó 24 horas, no me acordé para qué era. O no, o me lo perdí, porque dice así, ¿vieron cómo es? Cuando uno está... Hiciste algo así, te moviste un poco y dejaste de escuchar y ya te perdiste lo que te dijeron. El oído es muy lábil. Enseguida se distrae. Tenemos dos, pero se distrae. No, dejamos de escuchar rápido. Y después el refuerzo. En el último párrafo se refuerza el criterio noticiable. Si yo dije, paran los choferes 24 horas del colectivo, entonces destaco. La medida de 24 horas se sostiene hasta que se abone lo adeudado a los choferes. Destaco en el último párrafo, cierro, como que engrampo si se quiere, la importancia de esa noticia. Título, ampliación, cierre circular del valor noticiable de esa noticia en radio. Recuerden, lo pueden llegar a escuchar en los medios, pero por favor, a mí no me lo hacen. No me pongan citas directas. No usen citas directas. Las comillas, no. Los únicos signos gramaticales en radio son punto, coma y signos de pregunta. Nada más. Ni dos puntos, ni comillas, ni tres puntos. Nada de eso. Ni punto y coma. Eso no existe. Si ustedes quieren que se destaque algo de una noticia, ya que lo redactan y no lo leen ustedes, lo pueden destacar o con negritas o subrayado. De hecho, los redactores de algunas radio, para que el locutor, que es el que lo va a leer, entienda que esto es título y no es cuerpo de noticia, al título lo escriben todo con mayúscula. Y el cuerpo de la noticia lo escriben en mayúsculas minúsculas. O sea que quede claro, esto es título, esto es cuerpo de noticia. Que son signos visuales, porque en realidad el locutor, el que mira, que se enfrenta al texto, se tiene que dar cuenta que ahí tiene que destacar. Con que yo lo encomille no me está, no sirve. Bueno, no sé si está haciendo una cita directa, si está destacando, no. Eso es de la gráfica, no es de la radio. Dice, esto es clave, Un redactor de radio debe saber resumir en menos de cien palabras un texto que un periódico inserta en mil palabras. En cuanto una frase es emitida, esa frase ha desaparecido. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme que cuando la digo se entienda. No puedo retomar algo que dije antes, no puedo volver o ampliar algo que dije antes. Que si yo hago una frase, que la frase cuando la dije se entienda. Se cierra en sí misma, se aclara en sí misma. Hay un dato ahí que quiero comunicar y se aclaro. Directo, sencillo. Piensen que en gráfica lo que yo uso para mil, en radio lo uso en cien. Todo lo que tengo que reducir, todo lo que tengo que dejar por fuera, ¿por qué? Porque necesito que quede en el oído, que es el único elemento que tiene para captar la persona, lo que yo le tengo para comunicar. Bien, y esto es un extracto de los locos de la azotea. Lo fantástico es que a 90 años de haber empezado, se sigue diciendo, lo dijo la radio, o lo escuché en la radio. En estos 90 años, esa argamasa, ese tejido entre noticia y radio, es fenomenal. Si lo dijo la radio, debe ser cierto. Ni la aparición de la tele, ni la era digital, ni los nuevos soportes, han logrado horadar la confianza en la radio a la hora de escuchar noticias. Esta es la bibliografía, de donde está tomado el... ¡Suscríbete al canal!